Son recuerdos, promesas rotas Son recuerdos, promesas rotas Dirás que son solo recuerdos, momentos muertos, no lo niego Son solo imágenes que oculta el tiempo No tendrán vida propia pero tú les diste una Una oportunidad de formar parte de tu historia Y los recuerdos son parte de tu mente, es algo inerte Tu memoria después de tantas cosas sigue fuerte Recordando aquellos momentos intensos de tu vida Tu primer beso, tu primera experiencia prohibida Tu primera caricia, tu primer perro, primer amigo Tu primera novia que luego se hizo enemigo Testigo de tus primeras experiencias en la vida Empezaste a tropezar y a levantarte de caídas Con la ayuda de mamá y papá Que están ahí desde el primer segundo y nunca Han dudado de ti pero van pasando los años Y vas olvidando cosas, aunque hay cosas que jamás se olvidan Como el olor a rosa Los momentos del pasado se marchitan poco a poco Porque hay recuerdos malos Que a veces hacen tocar fondo Tan profundos que te hacen pensar, recapacitar Comerte la cabeza en un mar que te quiera ahogar ¿Recuerdas tu primera bronca? Tu primer castigo Porque sé que existen promesas que jamás has cumplido ¿Recuerdas tu primer fallo? Tu primera cagada Tus comienzos, tu primera letra sigue bien guardada ¿Recuerdas la primera vez que hiciste el amor? Luego todo se echó abajo Y aún recuerdas el dolor, el rencor que llevas dentro Los sentimientos rotos, ver que ya seguía contigo Pero tan solo en fotos Es entonces cuando recuerdas las discusiones Tontas, gritos por todo y por nada Y es cuando todo se junta También recuerdas las típicas peleas con tu hermana Del colegio, amigos que se fueron sin decirte nada Se van, los recuerdos a donde irán Supongo que habrá un lugar donde permanecerán Y seguirán, seguirán estando allí siempre Porque hay cosas que no se olvidan Y después de la muerte se van Los recuerdos a donde irán Supongo que habrá un lugar donde permanecerán Y seguirán, seguirán estando allí siempre Porque hay cosas que no se olvidan Y después de la muerte se van Promesas rotas Promesas que intenté cumplir Hice lo máximo para que tú te sintieras feliz Pero me amargaban los celos Y siempre acababa igual Discutiendo, llorando y sintiéndome fatal Y es entonces cuando tus promesas ya no sirven para nada Tras cada carada dejas una vida atrás Una vida que quisiste pero ya quise olvidar De una manera drástica y volver a empezar desde cero Sé que es difícil Mi corazón ya ha dejado de latir Por alguien que quise Si alguien aún sigue dentro de mí Y me sigo rayando cada día pensando en esto Pensando en un tal vez Que tal vez jamás ha existido Y lloro solo Siento una gran angustia dentro Quiero otra oportunidad Aunque sé que no la merezco Y es que no puedo dormir Me robaste la vida Y aún sigo pensando en ti Aunque mi cama esté vacía La culpa es mía Por confiar en quien no debía Y es que un colega más me ha fallado Adivina quién Y es que a base de palos Me volví un desconfiado Pero sigo creyéndose Aunque tú me hayas olvidado En recuerdos Y en tu corazón sigo estando Desde lejos puedes verme En mi fantasía llorando Como un niño Como un bebé recién nacido Los recuerdos son solo cosas De un pasado perdido En el presente No hay más que vivir día a día Seguir pa'lante Plastarlo todo en esta melodía Igual que las promesas rotas Que intentaste cumplir Pero fallaste como siempre Aunque intentaste corregirlo La intención era buena Pusiste todo de tu parte Aunque ahora no aprecies esto Sé que lo apreciarás tarde o temprano Promesas que dejan vacío en algún sitio Y nunca vuelve a ser lo mismo Se van Los recuerdos a donde irán Supongo que habrá un lugar Donde permanecerán Y seguirán Seguirán estando allí siempre Porque hay cosas que no se olvidan Y después de la muerte Se van Los recuerdos a donde irán Supongo que habrá un lugar Donde permanecerán Y seguirán Seguirán estando allí siempre Porque hay cosas que no se olvidan Y después de la muerte Y es entonces Cuando tus promesas ya no sirven para nada Cuando lo que dices son solo palabras vacías Cuando dejan de creer en ti Cuando quieres arreglarlo todo Y te sientes impotente ante la realidad Te niegas a aceptarla Te escondes si quieres que se acabe todo Intentas ser fuerte en presencia de los demás Pero lo único que quieres hacer es llorar Y llorar Música Música Gracias por ver el video.